No aparece el oscuro ¿A qué le va a pasar? ¿A qué le va a pasar? ¡Cos hay no where left to hide! ¡Where's nothing to believe! ¿Uh, would you leave me here behind? ¿Would you love to watch me cry? ¿Would you like to fly away? I could show you the truth If you'd only let me lose If you'd tell me what you need And I'm fading away You're taking everything I know Until there's nothing left to be And there's nothing left to breathe You're changing everything I need Cause there's nowhere left to hide And there's nothing to believe And I'm wasting away And I'm fading away You're taking everything that I have Until there's nothing left to me And there's nothing left to breathe And there's nothing left to breathe And there's nothing left to breathe Creo que he bajado unas 5 o 6 días esta semana Pero ahí vamos En vez de llegar en la mejor posición posible Le invitamos a que nos apoyen Que nos sigan siguiendo en nuestras redes Nos están trabajando en Youtube, en Instagram y en Tik Tok Para que compartamos esto y lo vivamos todos juntos Esta es una aventura, un nuevo proyecto Porque después de esto muchas cosas vienen para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos casi a siete semanas y dos días de lo que será el primer evento en este mundo que se va a querer hacer. A veces la motivación, porque hay mucho que todos dicen, pero la motivación es sacar a ti alcanza y lograr el objetivo, lo que impulsa y lo motiva para seguir adelante. Nada es fácil, todos quieren su sacrificio. Y pues le decía a David, ahora que estábamos platicando, el primer de entreno, que el tenis indecalórico ya se comienza a sentir, cambiar el tipo de platerina ya se comienza a sentir. Creo que ha bajado alrededor de unas cuatro o seis libras a la semana, desde el domingo hasta hoy. Pero ahí vamos, no sé cuánto va a ser el peso final al llegar, no importa la condición. La condición es lo que determina, cómo no se va a ver en qué escenario, todo ahí es cuestión de óptica y dar lo mejor que se pueda. Así que terminamos el día de hoy, claro que quedan los 30 minutos de cardio, los siguientes 30 del día, 90 en total por día, de lunes a domingo. Eso no cambia tampoco, creo que al final van a ser alrededor de 60 y 60, pero ahí vamos en el proceso. Siete semanas, con dos días, síganos en nuestras redes, apóyennos en el canal de YouTube, síganos en Instagram y en TikTok. Y que esto es un proyecto que va, como les decía, estamos conversando con Darío y con las chicas de las redes que nos están apoyando. Para más adelante y para todos ustedes, para cosas grandes van a venir. Vamos por paz. No. 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 ¡Gracias!